Aquí está el restaurante Pirarucú que queda en medio del agua flotante. Ustedes ven por todos los cuatro lados, está rodeado solamente del río Amazonas. Vamos a ver qué tal la experiencia. Aquí hay comida típica peruana, colombiana y brasilera. Gracias. Aquí se ve el restaurante. Aquí está la flor de loto. Bienvenidos. Vean los desfiles rosados. Hola amigos, queremos mostrarles este restaurante que está aquí en el río Amazonas. Es una experiencia espectacular. Es atendido por su propietario que es el señor que vemos aquí atrás. Ahora se los vamos a presentar. Es espectacular el lugar. Aquí hay también para quedarse. Tiene una habitación. Imagínese usted amanecer en este lugar. Vamos a ver. Esta es la vista que tenemos acá en todo el río Amazonas. Una experiencia aquí. ¿Cómo les parece? Para que se animen y vengan a visitar este lugar. Es un rincón escondido de esas personas que uno no encuentra en todo lugar. Y aquí nosotros lo descubrimos y se lo vamos a presentar a ustedes para que vengan. Para que conozcan este lugar tan espectacular. Les recomendaron que lo que hacen aquí es delicioso. Los precios son súper económicos. Hay precios de $20,000 pesos. Hay precios de $30,000. Pedimos un combo que nos recomendó para probar los tres platos de salida de acá. Y ese plato para dos personas $50,000 pesos. ¿Dónde? Y uno no se hace en la ciudad. Miren que esto es para aprovecharlo. De verdad que los animamos a este video. Nosotros hicimos dedicado a este restaurante para que ustedes vengan. Si visitan el Amazonas. Que sabemos que lo van a visitar. Quieren que venir. Se llama restaurante Pirarucú. O más conocido como el Sancocho. Porque al señor le dicen Sancocho. Entonces ustedes dicen. ¡Ay! Queremos ir al restaurante de Sancocho que queda en río Amazonas. Y aquí los reciben con mucho cariño. Y hemos visto las reservas. Es otra aventura totalmente divertida. Si uno en la reserva se queda. Y está uno en una casa. En el árbol. Pura selva. A veces están los bichitos dándole a uno de glora un poquito. Pero acá es otra experiencia. Porque es el río. La brisa. Es una experiencia que también vale la pena vivir. Este es el piso del restaurante. En cada una de estas cosas que tiene aquí en el piso. Nos hizo una foto. Y ustedes se van a ver como si estuvieran en una juana. Una de las tomas que él nos hizo. ¿Si ven? Eso. Miren que lindo se ve el lugar. Es un lugar espectacular. El esposo además es actor. Eso. Está nadando muy bien. Cuidado con los pescados. Cuidado. Cuidado. Está súper bien entero. Las tribus. Las torturas. Estas pecedoras. Y así se ven por el otro lado. Aquí está el jaguar. Que es el animal representativo de aquí del Amazonas. Nos han encontrado haciendo un ceviche. ¿Eso es ceviche? Ceviche. Ceviche peruano. Miren esta delicia. Solo pirarucú. Solo pirarucú. Que es el pez típico aquí de la región. Miren esa decoración tan espectacular. Aquí viene. Miren esa delicia. Atendido por su propietario. Esto es un privilegio. Sí, es un privilegio. Porque él es un chef. Cuéntanos. ¿Dónde arrancó con el conocimiento comunitario? Yo comencé a cocinar en el 2018. En el 2018 comencé a cocinar ya teniendo la balsa. Porque yo pensaba que cuando yo iba a un restaurante la comida era muy rica pero los ocho días venía. Llegaba uno y ya no era la misma comida. ¿Qué pasaba? Que el chef se va. Entonces contamos el negocio. Cocina mi mujer. Cocina mi mujer. Más atajas que tenemos. Para tener un producto. Para que no tuvieran cambios. Por ejemplo. Si usted le dijeron que era una mexicana en la música. Le digo. Pues ahora la comprueba en si es cierto o no. Sí. Entonces eso es lo que hemos tratado. Y la otra lo que hicimos fue montar el restaurante a orilla del río. Para que hubiera un atractivo más en la ciudad de México. Lo que hicimos es que en el Perú el ceviche siempre es con limón y picante. Y no tiene la crema. Que yo preparo la crema cremosa. Que es la leche de tigre que es de la casa. Wow. Y es que todo ceviche que tenga leche de tigre es espectacular. Eso sí. Ok. Pruébalo. A ver. Pruébalo. A ver qué tal. Vamos a ver a mi esposo. Sí. La verdad. Eso se ve. Se ve. Se ve espectacular. Vamos. Qué tal. Esta es la prueba de fuego. Pasó la prueba o no. Es espectacular. Todo en este lugar es muy cómodo. La atención con la comida. Todo es un ambiente. La atmósfera. Solamente ustedes pueden vivirla acá. Y experimentarla por su mismo. O sea. A veces después no se vea todo. Pero. Cuando ustedes vengan acá. Se van a dar cuenta. Que es mejor. Que verlo a través de mi imagen. Sí señor. O sea que sí pasó la prueba. Don Sancocho. Bravo. Es picante. Con la misma leche de tigre. Pero ya lleva. El picante. Ponle picante. A ver qué tal. No. Eso se ve una delicia. Está delicioso. Es picante invasivo. Picante suave. Al estilo Amazonas. Porque acá realmente. Los picantes no son fuertes. Son más bien suaves. Suaves. Que no es la diferencia. Es muy delicioso. Sí, sí, sí. Por supuesto. Por el coque. Es cierto. Bueno. Ya saben. Así que antojense. Y por aquí los esperamos. Que aquí está el propietario. Don Sancocho. Sancocho. ¿Cómo se llama? Héctor Casillas. Don Héctor. Que le dicen Sancocho. ¿Y por qué le dicen Sancocho? Tengo una agencia de viajes que se llama Sancocho. Ah. Sancocho Tour. Se llama la agencia. Allá es el mapa. A ver. Vamos a mirar. Sancocho Tour. Ah. Mirenlo aquí. Así es que. Agencia de viajes y turismo. ¿Y en dónde está ubicado? ¿Desde aquí lo maneja? Desde aquí lo maneja. Desde aquí lo maneja. Sancocho Tour. Ah. Listo. Entonces él tiene aquí mismo. los tours. Así que. Ustedes pueden venir. Hospedarse. Comer. Y él mismo los ubica en los tours. Y soy testiga de que ofrece tours más económicos. De lo que están allá en Leticia. Así que. Los esperamos por acá. Llegó. Ahora sí el plato fuerte. Aquí está. Él nos va a explicar todo lo que tiene este plato. Y cómo se come. Cuéntanos. Ese plato es. Lo puse tres fronteras. Para que el turista. Como no dura mucho en el Amazonas. Entonces para probar estos tres platos le tocaría prácticamente comer tres o cinco platos en Amazonas. Entonces decimos el arroz champa. El arroz champa lleva lo que es pollo. Eh. Lleva. Tortilla de huevo. Lleva calabrese. Que es como salchichón colombiano. Si se ve. Los trocitos son de pirarucu. El pesca humana. Chicharrón. Los trocitos. Y sus patacones. Y sus patacones. El ceviche. El ceviche va combinado con cebolla, papa, fruca. Y la tajadita de plátano para que le dé la plantación. Y tenemos la leche de tigre. Leche de tigre esta que es la picante. Que es para combinar el ceviche para la gente. El ceviche nosotros no lleva picante. Se le pone adicionada para que le diga esa coma. Y la leche de tigre que no tiene picante. Que esa la puede acompañar con el chicharrón con los patacones. Inclusive me gustaría que hicieran la prueba. Combinarlo con el arroz. ¿Qué tal? Bueno, la idea es que pruebe el arroz chapa. Así como lo está probando. Y ahora combínenlo con la leche de tigre. Ahora vamos a hacer la prueba con la leche de tigre. Eso. Haga como... Eso. Revuélvalo y... Y pruebe. Eso. A ver cuál le gusta más. El primero o el segundo. Mmm. Cuéntanos. Leche de tigre. Le da como más potencia. Por la acidez. Tiene un toquecito de ajo. A los que les gusta el ajo. Entonces espesoriamente. Le va a enriquecer el sabor. O sea que este arroz. Muy recomendado. Está espectacular, eh. Muy bien. Bueno, vamos a ir pasando la prueba. Te va superado. Me aprovecho. Ahora sí. A disfrutar. ¿Cómo va a conocer usted un tiracú? Se ve que... Hubo como una escama, ¿no? ¿Sí? Y tiene sus partes... Rojas. Y las partes blancas. Y ese es un... Es un bloco. Pero entonces para hacer un buen ceviche. Va a tener que hacer este. Acá después. Su mejor. Fuera. Fue Whats télé. Fuera. DAg Alliance. tiene que saberlo preparar entonces, como vamos a hacer un ceviche en lo que esa parte tiene que sacar la deje ahí vuelvo y vamos totalmente ¿por qué se refiere la parte oscura? para la presentación si Jesús fue cerrante vino, no debe no sé si comieron un chicharrón entonces lo mordieron y sintieron como gordos le dieron gordo le dieron la barrita del pescado entonces, míralo la calidad de la comida a este restaurante puro lomo este es el lomo que sirve para el ceviche y el pirartú, que es un pescado que te deja porque se lo sacan y miren como se viene a manejar de lindo entonces, ahí lo teníamos y lo encontramos así para el ceviche para el ceviche y aquí vamos a hacer una operación a eso que nos sirve entonces, vamos a sacar esta parte de roja y aquí vamos a hacer un chicharrón para hacer algo para la casa para clientes y aquí vamos a hacer una operación de chicharrón Chicharrón de marina Parabéns Garb Guones Ahí ya lo tenemos Eso que dicen la gente cuando van a la cosa por ejemplo cuando comen un ceviche encopal bien bonito pero cuando comen un ceviche usted siente algo como un barro como algo que molesta algo aquí. ¿Qué pasa? Que ellos ponen el pescado, lo lavan con agua fría y prácticamente el limón y el ají. Entonces, lo que tienen que hacer es con cualquier pescado que consiga obtener, lo que tienen que hacer es... Aquí vamos a preparar el ceviche. Igual el ceviche y huele el chicharrón, por seguridad, para que la... un baño maría se lleve ahí, ¿no? ¡Gracias! 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 Agua fría. Ahí vamos a lograr, como ven, en el pecado, prácticamente quedó. La fría, y 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 la fría. Y no va a tener sabor a pescado. Agua fría, y la 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 fría. Y la fría, y la fría, y la fría, y la fría, y la fría. Igual el chicharrón. El chicharrón también para la seguridad. Pero hasta el chicharrón tiene que ser más rápido. Tiene que ser más rápido que el agua. si no el agua lo coge y lo va a dejar como un poco agua fría listo, porque si lo dejan mucho caliente en el agua el chicharrón queda como enfocado el chicharrón no se va a ver bien precioso ya lo vamos a sacar al sal a la mesa un poco de vinagre blanco para asegurar el producto ese es un tipo de sal que se llama allino este es el que le hablan y caminete en el chavar a la copia y la sal al gusto bueno entonces ahí ya está listo aquí justamente en el agua toda la comida la comida nos tenemos un 2 Si es que ya viene Bogotá, hay que mirar también que el limón no tiene que estar así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no también tiene una parte negra entonces hay que coger la turbina y sacarle la parte negra porque si lo echa en el semichero, no pasa nada, pero el que va a quedar la presentación miren aquí no hay nada de... fue una receta fácil, rica, saludable y muy peruano quieren disfrutar de un buen atardecer, amanecer, un hospedaje, una buena alimentación, una buena charla, una buena noche a la compañía de las estrellas entonces nada mejor que ir acá al hospedaje, al restaurante Vígaro, todos los días vengan el hospedaje tiene un costo de 145 por persona, incluye una experiencia culinaria y pesca